Los cambios en los hábitos de las mujeres está propiciando que haya mayor incidencia de cánceres, sobre todo en el cáncer de mama. Irma Pérez Soto, doctora especialista en mama con más de 20 años de experiencia y fundadora de la clínica de mama en el Hospital General número 17 del IMSS en Cancún, detalló que la incidencia va en incremento debido a la incursión de comportamientos masculinos en mujeres, como un mayor consumo de alcohol y tabaco, además de una mala alimentación. Cáncer de mama es un problema multifactorial. ¿Qué es lo que sucede con cáncer de mama? Los hábitos comunes de los seres humanos están influyendo cada vez más. Las mujeres cada vez más incursionamos más en el ámbito masculino. Eso nos hace estar en contacto con sustancias nocivas, tabaco y alcohol, con mayor frecuencia que lo que hacíamos hace años. Esto siempre ha sido, no es algo nuevo ni es el hilo negro, ¿verdad? Pero definitivamente en la actualidad el rol de la mujer está más cargado de depresiones, más cargado de responsabilidades, más cargado de acceso a sustancias ya de una manera más abierta, más libre, como es el alcohol, el tabaco, de una manera más frecuente y de mayores cantidades y a más temprana edad, lamentablemente. Pérez Soto señaló que se registra con mayor frecuencia cáncer de mama en mujeres de edad reproductiva, lo que no se veía con frecuencia. Señaló que es debido a factores en el ambiente y en el rol que actualmente ocupa la mujer en la sociedad y que a consecuencia dedican menos tiempo al cuidado de la salud. En la actualidad cáncer de mama ya no respeta únicamente el grupo de edad que en un inicio era, mujeres mayores de 40 era nuestro grupo más vulnerable. En la actualidad cada vez tenemos mujeres menores de 40 años, más jóvenes todavía, en una edad reproductiva y productiva. Importante. ¿Por qué razón? Debido al ambiente, debido al medio ambiente, debido a la influencia, debido al rol que en la actualidad estamos jugando las mujeres. Tenemos menos tiempo quizás para cuidarnos, le restamos calidad a la alimentación, tenemos menos tiempo para dedicarle a una actividad física que nos mantenga saludable en nuestro organismo, tenemos menos tiempo para acudir al médico. La especialista en mama detalló que en lo que va del año en el instituto tienen a 145 pacientes bajo tratamiento de cáncer de mama, así como 56 nuevos casos detectados en lo que va de la semana epidemiológica número 39. Recordó que para el 2022 registraron 89 casos. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Víctor Salazar.